Muy bien, esa era una parte de una entretenida e ilustrativa entrevista entre Ariberti y Carlos Heller. Y nosotros volvemos al tema que conmocionó esta semana a muchísima gente, que es una denuncia realizada por un ciudadano argentino, mendocino, Sergio Parodi, con el que vamos a volver a charlar este tema del Ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y el narcotráfico colombiano. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Bueno, lo que te prometí, te lo cumplí, fue una bomba realmente, y creo que va a ir creciendo esto porque, como vos sabéis, en esta experiencia la verdad es como un volcán. Una vez que hace erupción, no puede parar, y bueno, la noticia, la primicia, ahí tenés, yo te lo mandé a tu WhatsApp, hoy día ya se ha ampliado la denuncia directamente contra Javier Miley por encubrir el lavado de activos de origen delictivo y evasión tributaria del patrocinante letrado, el que no ha organizado, o sea, él tiene un evasor y un lavador de activos de origen delictivo en su gabinete, y cuando, si yo te designo hoy, yo veo tu patrimonio, yo veo que tenés 5.000 millones de pesos en paraísos fiscales, primero que nunca tendría que haberte designado y después tendría que haberte denunciado porque es la obligación que tenés como presidente y como funcionario público, así que el escándalo hoy día cerró. Y la otra noticia, querido Daniel, es que la encargada de asuntos jurídicos de la Embajada de Colombia, la doctora Valeria Baudi, ya conoce este tema y obviamente están informando a Gustavo Petro sobre este narco escándalo que no es casual de que este juicio que se tendría que haber realizado en 2007 esté demorado y donde hay dinero de Pablo Emilio Escobar Gaviria y de todos los carteles más importantes del mundo. Entonces no es casual de que esto esté frenado porque, insisto, los detalles van a ser muy escabrosos y estamos hablando de mucha plata y estamos hablando de dos narcoabogados muy amigos, muy conocidos, pero que uno hoy es lamentablemente ministro de la corrupción en la Argentina. Entonces, tenés dos primicias, que el gobierno colombiano ya sabe este tema. Yo te sugiriría tratar de hablar con la presidencia de Colombia porque vos tenés la información, tenés los datos y sería muy importante la palabra del procurador general de Colombia sobre este tema porque esto está todo documentado y no es casual de que un juez eleve una causa de juicio y durante siete años esté frenada con estos componentes, con estos personajes y con la cantidad de plata que estamos hablando periodicamente, ¿entendés? Sí, sí, claro. ¿Vos intentaste comunicarte con algún profesional, con algún abogado en Colombia o todavía no? ¿Primero hiciste correctamente...? No, primero lo político, primero el jefe de Estado. O sea, estamos hablando, Daniel, estamos hablando del ministro de Justicia de la Nación vinculado al narcoterrorismo, vinculado al narcotráfico, vinculado a la conusión, vinculado a la pedofila, vinculado a todo lo que sea crimen organizado. Entonces, obviamente que tiene una cintura judicial y un nivel de operatoria muy fuerte como para respaldar al hijo, como para frenar cualquier cosa. Entonces, la gente del tribunal oral, los profesionales, la gente que conoce este tema sabe que cuando hay una causa elevada a juicio y no está llegando es porque evidentemente hay mucha presión para que esto no salga a la luz pública ahora y es muy sugestivo que después de que se conoció mediáticamente el patrimonio de Libarona ni la FID, ni la UFI, ni Procelac hayan hecho inmediatamente la Nación. Ah, porque el ministro de Justicia no puede tener 5.000 millones en paraísos fiscales sin declarar. ¿Por qué está la plata que explica su patrimonio? Vos, cuando has defendido el crimen organizado, obviamente son millonarios porque tus ingresos se los depositan afuera. Como te decía el sábado pasado, vos no le vas a hacer una factura a nombre de Pablo Escobar, a nombre del cartel de Cali. O sea, este es el gran negocio de patrocinar al crimen organizado, Daniel. Sí, sí, sí. Ahora, yo estaba pensando, me acuerdo, vos también lo pones acá en un WhatsApp, la tapa de la revista Noticias, Mariano Cunio Libarona, el sucio en la tapa. Búsquenla, le digo a la gente que nos está escuchando, búsquenla porque lo van a encontrar ahí en Google seguro. O sea que ya hace muchos años que Mariano Cunio Libarona es conocido por sus tropelías, digamos. Ahora llegó a ministro de Justicia de la Nación. Va a ser mucho más difícil. Yo creo que acá la culpa, digamos, el error, no sé si error, yo creo que Miledi está con un grado de soberbia muy preocupante. Y creo que esto, sin desconocer el tema económico, Daniel, el propio gobierno de Estados Unidos, acá hay una investigación de la DEA en la causa. No estamos hablando de que metieron dos mandos. Estamos hablando del cerebro, del narcoterrorismo internacional, de una causa que tenía ayuda y apoyo. La DEA estamos hablando de que Estados Unidos está metido en esto. Y va a ser muy difícil sostener a un ministro que tenga este nivel de plata en el exterior y que toda su vida ha patrocinado a la mafia y de repente el ministro es ministro de Justicia de la Nación. Me parece que es políticamente, me entendés, muy complicado para migrar y sostener este dato técnico. Ahora, Sergio, perdón, no quiero recordar a la gente, con Sergio Parodi estamos hablando. Sergio, yo tampoco veo a la DEA como un antro de pureza o... No, 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 yo, a ver, con todo lo que sabemos ya, no hay que decir que es lo que es Estados Unidos, ya sabemos lo podido que está, pero te quiero decir que si no hubiera sido por la DEA y porque era una conveniencia política porque ya Pablo Escobar es insostenible y aparte muchos de los bancos americanos se prestaron para lavar esto, hicieron películas, pero cuando una vez que está... A ver, hermano, si vos estás viendo que todo el narcotráfico está saliendo de Colombia y vos tenés toda la fuerza aérea más grande del mundo y vos estás permitiendo esto porque vos sabés que hay un negocio en el lavado. Acá, el negocio era el lavado, ellos permitieron el lavado hasta que se hizo insostenible, que se le estaban muriendo miles y miles y miles de americanos por día porque entendieron que este negocio los iba a matar. Entonces hay una hipocresía brutal de este gobierno, ya sabemos lo que es Estados Unidos, pero te quiero decir que si la DEA estaba metida en esta causa argentina, hay que ver por qué la familia Escobar ha dicho Argentina, ahí están los vínculos al menos. O sea, Menem, Libarona, Manzano, es todo lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces va a ser muy, muy, muy impactante. Este juicio oral y público, Daniel, va a ser para una serie de Netflix, obviamente, porque lo primero que va a surgir, y lo primero que estoy pidiendo que se investigue, ¿cuánto cobró Libarona? ¿Dónde están depositados los honorarios? ¿Y cómo era el vínculo con Corvo Bocet? Que vos lo recordaste la semana pasada. O sea, acá es como vos y yo, tenemos vínculos en común. Nosotros estamos por la transparencia, por la justicia, por la república, y hay gente que está del otro lado. O sea, también hay que decirlo, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno criminal, es un gobierno mafioso, es un gobierno que permitió que le mataran a un presidente en plena luz delito, ahí no sabemos quién lo mató y fue la propia CIA. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No, no, no. Digamos la verdad, digamos toda la verdad. Sí, sí, sí. En ese contexto, yo siempre digo, cuando hay un sicariato, cuando hay un crimen sin resolver, es porque están los servicios secretos. Esto que está saliendo a la luz, que yo te decía, el vínculo entre Manzano y la pedofilia, Manzano, aparentemente, en algunos medios se lo vincula como que está en la lista de... Nosotros también lo dijimos en la presentación. Pero fíjate qué es subjetivo, para hablar de la mugre que hay en Estados Unidos. El pedófilo más poderoso del mundo, con vínculos con Trump, aparece muerto en una cárcel estatal de los Estados Unidos. Yo sé. Hermano, si esto... Pero, escúchame, si esto pasa en la matanza, bueno, como viste, bueno, con Urbano. Esto, Washington D.C., Wall Street, Manhattan. Hermano, el abogado de Epstein dijo, mi cliente apareció con el cuello roto. Este sí que lo mandaron a matar, porque el tipo tiene cintas y está pegado toda la crema inacta de la política de Estados Unidos. Es un crimen político de Trump, lo dijo anónimo, lo dicen los periodistas que más saben. No quería él en su campaña que Epstein siguiera hablando, porque Epstein era su amigo y el que conocía todas las tarpizas. Es decir, cuando Estados Unidos te suelta la mano, te la suelta, o te manda a matar, o te manda a investigar. Sí, Joseph Epstein tenía una isla, lo hemos visto en el documental de Netflix también, ¿no? Tenía una isla donde llevaba señoritas, algunas menores de edad, ahí está la pedofilia. Iban todos los gobernantes, iba Clinton, iban muchísimos, gente muy importante de Estados Unidos. Daniel, nosotros cuando empezamos a investigar esta mugre, en el año 2004, nuestra Suprema Corte le dijo a la justicia en Mendoza que tenía que investigar esto que venía y que viene desde California, desde Estados Unidos, porque el paquete pornográfico incluye todo tema trato, o sea, todo tema conciliación. Lo único que le interesa a Estados Unidos es hacer dinero. Y eso es así. Eso es política. Lo peor que le puede pasar no es perder una guerra, es ser pobre. Entonces, ellos necesitan tener droga, necesitan tener armas y necesitan que no vaya mal para que los negocios de la muerte prosperen. Hoy día, te lo digo así al pasar, que me impactó, la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania es de 250 mil millones de dólares, hermano. Entonces, la plata sobra y sobra para los negocios que ellos quieren hacer. Entre esto y esto que estamos hablando, porque todo tiene una vinculación. Estos personajes que estamos hablando tienen un vínculo muy directo con los de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no puede desconocer quién es Cunelio Arbana. Estados Unidos no puede desconocer quién es José Luis Manzano. ¿Entendés lo que te quiero decir? No, desde ya, desde ya. Desde ya. Tampoco desconocen quién es Javier Milei. Ella sabe que es un fantoche, un panazo. Pero, por supuesto, yo, mira, con todo respeto, te lo digo a Daniel, yo no, o sea, yo veo quién está detrás, ¿no? No me concentro tanto en el títer, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, lógico, sí, sí. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es muy preocupante la manipulación que hay sobre este tipo, y vos lo ves en dos acciones, o sea, tema al hijo, tema al varón. O sea, no puede ser ideal, porque no tiene idea, yo creo que no ha agarrado ni un código penal, o sea, no tiene idea a quién ha metido, pero creo que si el pueblo no frena esto con los organismos y con las acciones institucionales, ya no sé juicio político, ya no sé esta acción penal, vamos a tener un problema porque tenemos a alguien que no cree en el Estado, él cree en el mercado, él cree en el dinero, entonces tenemos un gran problema que no cree. Lo odia, no es que no cree solo, lo odia. Pero cuando vos no crees en el Estado, cuando vos no crees en la dignidad, cuando vos no crees en el ser humano, lo que vos crees es cosificar a las personas y ofrendarles en el altar del mercado. O sea, esto es muy grave porque él es anarcocapitalista, o sea, él no cree que el único que tiene la verdad es Wall Street, es el dinero, es la codicia. Entonces, en un país que tiene, digamos, una historia republicana como la Argentina, no va a pasar, no va a pasar. Yo, la tranquilidad que tengo es que esto no va a pasar porque hay muchos, muchos argentinos que creen en la ley, que creen en la Constitución, y creo que vamos a tener un zamarrón fuerte desde lo institucional, poniéndole un freno a mi ley, poniéndole un freno a todas estas cosas que son realmente terribles y que, bueno, hoy día vos has dado la primicia, pero están saliendo también por otros medios. Y creo que es muy impactante esto que yo te decía del cerebro, el cerebro oculto que está en Mendoza, que José Luis Mancano digitando toda esta estrategia de enriquecimiento, porque el único fin que tiene la corrupción son parásitos. Esto sí que son parásitos que nos comen la vida, y creo que, lamentablemente, la gente... Yo creo que el odio no conduce a nada, el odio no conduce a nada, y creo que hay que votar con la cabeza, y creo que hay que empezar a entender como argentino, que cuando nosotros cambiamos, va a cambiar todo, ¿no? Lógico. Yo te quería preguntar el tema Mendoza, que me quedó, y mucha gente me ha preguntado qué pasó, porque la gente no tenía Mendoza como la mafia VIP, la tenía como la tierra... La Chicago. Claro. Yo hace años, recuerdo, mirá, me hiciste acordar, ya me había olvidado, porque he pasado tantas cosas con el periodismo, entrevistas, etcétera, hubo un señor aquí en Argentina, el doctor Oscar Clear, fallecido hace unos años, que fue rector de la Universidad del Congreso, se llamaba, ¿puede ser? Sí, otro antro que tenían ellos y metían todos los menemistas ahí para ocupar. Claro, a este hombre le inventaron causas por todos lados, hasta que le robaron la Universidad, me acuerdo, no me acuerdo del año, porque ya hace mucho, era 15 años, fácil, o 20, no sé. Sí, 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 le sacaron la Universidad, y yo después presenté una nota en la Universidad con tono sarcástico, irónico, y propuse que hubiera una jornada internacional sobre corrupción e impunidad para que el disertante fuera, entre otros José Luis Manzán y Carlos Menem. Y bueno, hubo todo un escándalo ahí, porque de ahí se entera por mesa de entrada, porque... A ver, Daniel, si vos vivieras en Mendoza, entenderías lo que estamos hablando. O sea, todo lo que vivió el país con Menem, se ideó, se pensó en esta provincia entre dos personajes centrales, que era mucho más inteligente que Menem, que era José Luis Manzán y Eduardo Lousa, los dos mendocinos. Estos dos, estos dos son los cerebros del cáncer, estos dos son los cerebros, los que articularon, los que pensaron, los que diseñaron. El turco es como mi ley, ¿me entendés lo que te quiero decir? No, no, lógico, sí, es el intermediario. Menem nunca tuvo autobuelo, fue un chavacán, fue un impresentable, pero los cerebros de lo que vino en la parte política de José Luis Manzán es Eduardo Lousa, y sobre todo el arquitecto de la destrucción del Estado Nacional, que es Roberto Domi. Por eso te quiero decir que el plantel argentino, frente a cualquier... Por eso a veces cuando me dicen de otra provincia, o que me nombran calafás, no, muchachos. Estudien, porque los muchachos mendocinos se comieron giol, la bodega más grande del mundo, y se comieron en cuatro años dos bancos. El banco mendocino, la que tenía 100 años, el banco previsión, ¿me entendés lo que te quiero decir? Acá estamos hablando de grandes ligas, y con un sistema copiado de la camorra, copiado de la cosa nuestra, pero con un perfil menos violento. Es decir, acá se actuó sobre los organismos de control. Bueno, básicamente son los jueces federales. Por eso ahora, yo te mandé esta semana, para que tu agente vea, el caso de Walter Bento, el caso de Walter Bento, está siendo mencionado en el informe anual de la corrupción del gobierno de los Estados Unidos, para que vos te deas una idea del nivel de corrupción y podredumbre que hay en la Tierra del Sol y del Buen Vino. Pero acá hay un nivel de caretaje y hipocresía, que es tremendo, generado por este grupo, porque esto te hacen la bendiga solidaria, y te hacen venir a todos los periodistas y políticos que le besen la mano, se saca una foto con Pamela V y con Vila. Es la misma estrategia que hacía Don Corriones, la misma estrategia. ¿Y Cornejo qué tiene que ver en todo esto, Sergio? No, pero Cornejo es uno más, o sea, ¿qué estamos hablando? Para este que se haga el patrimonio del Cornejo, ahí te vas a caer de espalda. Cornejo quiere hacer lo mismo con la justicia, por eso hay tanto que Lombos Mendoza, ahí tengo un amigo, el doctor Leonardo Pajón, yo te voy a conseguir el celular para que lo llames, él ha denunciado toda la manipulación en el Consejo de la Magistratura que está haciendo el gobierno del Cornejo con un operador ultra vila, que es Marcelo Agostino, que es la mano derecha de Agustín Vila. O sea, acá, vos llegás a Mendoza y vos tenés que reportar a Daniel Vila y a José Luis Marcano, si no soy gobernador. Sí, sí, sí. Me entendés lo que te quiero decir, pero con una prohibición internacional. Ahora, lo peor de todo, Sergio, que está muy bien lo que vos estás denunciando con mucha fuerza y valentía, pero esto desde hace mucho, yo recuerdo una etapa de mi periódico La Voz y la Opinión, también de hace añares, creo que de la época esta que te decía en que le robaron la universidad a Oscar Klier, la etapa era Mendoza, la tierra del buen vino y el grupo Vila. Esa era la etapa, el título de la etapa. Bueno, te voy a dar otro dato para que vos lo busques y lo cheques, porque cuando vos empiezas a escarbar Mendoza, vos te encontrás en Mendoza con Raúl Moneta. Claro, bueno, claro. Bueno, amigo, Raúl Moneta fue denunciado por el Senado. O sea, estamos hablando de grandes, grandes ligas. Entonces, yo te voy a tirar otra puntita, porque vos sabes mucho de tu Mendoza, y yo sé algo de gente que tuvo que ver con algunos mendocinos. Por ejemplo, el ex embajador israelí en Argentina en la época de los atentados, Itzhak Abirán, un gran ladrón que hizo negocios con todos los gobernadores de la provincia prometiendo que Israel iba a mandar tecnología para que usa payito chiquito, pese 10 kilos y todo eso, y se robaron junto con Corach, creo que eran 20 millones de dólares de los ATN, adelantos al Tesoro Nacional. En Mendoza pusieron un cónsul israelí, que solamente era ahí en Córdoba, y pusieron en Mendoza. Aparte de, por supuesto, el embajador acá en Argentina. Y ese cónsul, ay, ya me voy a acordar el apellido, si no era Ostroschía, algo por el estilo, ya lo voy a buscar y te lo voy a mandar, hacía grandes negociados también con contrabando por intermedio, por supuesto, con el país vecino de Chile. Ahí lo tienen al lado, ¿no? La salida del Pacífico. Si a eso le sumamos Alcázar, Monser Alcázar, que está preso justamente en Estados Unidos, a los ochenta y pico años que tiene todavía, está en la cárcel. Le sumamos a Ibrahim Alalcázar, este Alcázar que se casó dos veces ahí en Mendoza, bueno... En Corralito, en Corralito. Ah, bueno. Entonces, ahí juntamos todo este tipo de gente que vos decís, y sí tenemos... Y aparte otra cosa, querido Eduardo, ahí lo dijiste, tenés el equipo campeón. Y ponés a Nicolás Becerra, que era el procurador general de la acción, que le salvaba a todas las papas a Menem, y mano derecha de Vila, y el que fue y le pidió a la jueza Olga Arrabal que archivara un amparo, lo voy a repetir, un amparo colectivo contra el negocio pedófilo donde acreditamos por pericia informática, repito, dos billones, dos billones de delitos pedófilos con todo lo que eso significa a nivel económico, porque cada sitio de eso es rentado. Ahí estaba metido. Acuérdate que esta empresa cotizó en Wall Street. Entonces, como el grupo no quería quilombo, no tuvieron nada mejor idea que pedir esto, que es, digamos, la punta del aire donde se empieza a saber cómo es el grupo Vila donde muchos periodistas empiezan a saber las connotaciones y las ramificaciones que tiene este manzano podrido. Yo creo, querido Daniel, que cuando se arranque el manzano podrido, acuérdate de lo que te digo hoy, la caída de manzano y de cuño de Libarona termina con la corrupción en Argentina, porque esos dos cerebros articulados son los que mueven realmente los hilos, los que sugieren, los que ponen, los que sacan. ¿Me entiendes? Cuando hay demora en un juicio, cuando hay demora en la magistratura, por eso lo intentaron salvar a Bento por año, hasta que hubo un sicariato en Mendoza que apareció un tipo muerto porque Bento cobraba colmas para sacar a narcos, para sacar a contrabanditos. O sea, estoy hablando de mafias pesadas, Daniel. Sí, sí. Entonces no pudieron salvar a este juez y creo que el miedo que tienen es que Bento empiece a hablar en la cárcel. Por eso no te extrañe que Bento pueda tener alguna novedad en la penitenciaría si decide hablar, ¿me entiendes? Sí, yo te voy a adelantar algo, Sergio. Yo, por otro lado, estoy investigando a Montoto. Ese es un Montoto de apellido real, ¿viste? Cuando te dicen, anda a cantarle a Montoto. No, no. Hay un Montoto que maneja todas las relaciones de Argentina con Israel. O sea, la Bullrich está abajo, el marido de la Bullrich está abajo todavía de este tal Montoto, que no es israelí, no es judío, nada que ver, pero que fue presidente durante muchos años de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Está desde la época en que el Estado israelí vendía armas al gobierno dictatorial de Videla, Viola, etc. Y ahora también se está moviendo por esos lados, así que yo no sé por qué, pero me huele que algo tiene que ver con Manzano, con toda esta gente, y ya te lo voy a... ya en cualquier momento te voy a dar la primicia a vos y a todos los oyentes. Yo por ahora... Mira, yo... Sí, te agradezco. Se está haciendo el programa, lamentablemente. Te llamé un poquito tarde. Bueno, tenemos mucha información, o viste lo que es nuestro programa. Tenemos que resumir en dos horitas todo el despelote que pasa en este país. Y seguramente que si hay alguna otra novedad y que podamos hacer algo para encontrar algo en la embajada de Colombia en el país como para poder hablar sobre tu tema y seguir de pinchar. Ese sería un bolazo. Que tu producción trate de hablar con alguien de Colombia directamente y sacarlo al aire es una premisa internacional. Así que bueno, te agradezco por el espacio. Te he dado bombas. Suerte de este día. Y la primera acción penal contra mi ley por encubrir lavado de activos provenientes del que no ha regresado. No es un tema menor para un economista. Él dice que es economista. Bueno, hermano, si yo veo tu declaración jurada y bueno, algo raro hay. Cunel Varona va a traer muchos, muchos disgustos políticos porque vos acordate esta frase. Cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria quiso entrar a la política fue el principio y el fin porque la luz pública, ustedes, los periodistas, los que buscan la verdad son los que se marcaran en estos personajes. Así que te agradezco por el espacio. Te voy a conseguir el teléfono al Leandro Pascón que es el abogado que ha denunciado a Cornejo y todo lo que está haciendo en Mendoza y estamos en contacto y te mando un abrazo a vos y a tu audiencia. Gracias. Bueno, era Sergio Parodi con esta denuncia importante narcotráfico y el ministro Cunio Olivarona. Y nosotros vamos saludos.